bueno hoy vamos a botar lo que es el estiércol de las vacas ahí con los y con los corraleros y el patrón ahí viene el complemento ahí viene el complemento caliente se va para el duro yo solo los calientes se van a desfrirme con canales me va a parar yo solo Vida de gato. ¿Ya agarró buen lado? ¿Se hizo el otro lado? ¿Se está arrimando a Wendy de arroz? ¡Este macho sí! ¿Zorra? ¿Zorra? ¿No me cayó alguna lluvia? ¿Algo bonita acá? ¿Lluvia no bonita anoche? ¿Vas a ir a ver allá? Es que está así como está trabajando allí Fija la puta que desees que en el verano la vas a estar aventando ya en saco Un solo llenando el saco Ya la mata un solo ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué no la vas a cargar? ¿Y no la vas a cargar uno en el lomo? ¿No vas a poner saco allí? El saco vayase ahí al solito para abajo Por eso y ahí se llena pues Ya ¿Quién manda? ¿Pues el patrón o el mozo? Todos los buenos que viven allí en la casa ¿No siento? Sí Todos los mundos también ¿Cómo está esa muñequita preciosa? ¿Ah? ¿Cómo está la chivita? ¿Cómo está la vaquita? Ay, ve Espérese Aquí Aquí está la La bonita La sobo La sobo La sobo La sobo La sobo La sobo Fíjense Que como aquellos todos hablando pasan Miren un poquito le han subido el camión Miren el corralero Como no hablan El gran copetón que le montó llave ¿Están cansados? ¿Están cansados? No Todos los con hablada no trabajan Pobre culito No le dio fiesta a la mamá No le dio nada No, pero si fueran todas hembras Tres vacas más Ahí dejamos la Renovamos el corral Ya se ve que le recibe Ya va a parir Ojalá que paga solo en verano Porque en el viernes Sí, muy choco se pone el corral ¿Dónde se dio? Tal vez de hoy ya unas 16 Como 14 Valle lubrito, así es bacalín Y castilla Y bueno, la muñeca ya voy a Yo no creí que voy a beber ¿Cuál es la muñeca? La bobera La bobera cabuda Dijo las 14 Dijo las 14 La boberita que yo le he ido Ah, ya, ya La boberita Sí Sí, porque está muy cabuda Sí Le quita talla Sí Puro güey se ve Esta vaca puro güey se ve Ajá, la vaca con esa La bolondría le toco porque el cabo le anda fregando el rostro Ajá, ya vamos a ver Pero de barato me va a sacar 70 dólares por todo Ah, le va a sacar más Ajá, son varias vacas Esa es de la barrancara chivista también Sí 100 pesos tiene que alistarlo por ahí Sí, 100 pesos tiene razón Ahí va a ver Simón le dije Simón Simón, Simón Buena tan atada Buen Buen pocote de abono El chorro Si, el aguado no se puede cargar mucho Vamos a mover el camión Adelante, quiero bastante El chorro no ha tirado nada El chorro no le ha fundado Aquí nadie le deja Nadie le deja Él para acá Para allá lo está empujando ¿Dónde estoy yendo? Para no estar acá ¿Por qué le estás perdiendo tiempo? Quieres estar perdiendo tiempo No, si no pasa El espejo El espejo, güey Esto va a dar detrás ¡Espera! Entre más viejo, man Entre más viejo, man No, dale atrás Para el portón Aquí está molestando Hay que topar el portón hasta el otro lado Para las piedras Dale, dale, dale Ahí está bueno No, hombre, ahí está bueno ¿Para qué le vas para atrás? Ahí está bueno Ahí está bueno El portón hay que pasar para allá El portón hay que pasar aquí Yo no, te quiero sacar Que le vas para atrás ¿Vaya no,CA? ¿Yまあ te lo tienes ahí? ¿Podrán que estarme De ahí Lo que va a hacer Vaya Vaya Kč ah a martina ah 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 pero traete la soda que es hora de la soda? no compras ni mierda una cerveza helada agarre los 20 no a la de la estación de la bicicleta allá no había nadie no y la celas heladas ahí esta el cuaderno nadie llega y lleva yo le voy a aventar a la periquera aquí esta la tuya la vendí vamos viendo ya los 4 esta la moto de venir al 4 a donde? si es que la novilla de moto se agarra la moto novilla cuidado bien se deja que te monte pa loco ahí esta calín ahí esta calín estoy atirado con ganas más que el zorra que yo en vez de ir a un dado más el viejo no ha parado desde que se puso y el zorra sólo hablando pasa así jajajaja jajajaja bueno, ya están en los últimos ya están terminando de cargar el camión un trabajo muy pesado muy duro que hay que hacerlo en el corral con los corraleros ya se cansó ya cargué bastante los bus han cargado como 70% del camión ahí está atrás el otro pin pin canela pingüela no, ya no aguanto los dedos los dedos, calen los dedos pingüanela vaya, yo no queremos más topado ahí se va así un poquito y ya ahí va no 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 han terminado pues han terminado de cargar el estiércol ahora lo van a ir a botar a los terrenos pero nosotros hasta aquí vamos a llegar con el video si les gustó por favor danos un like coméntanos suscríbete y nos vemos en la próxima no 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 no